Muchas gracias Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y volví a tener Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo Yo no me doy por vencido Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Y este silencio esconde No me da en demasiadas palabras No me rindo, no me rindo, no me rindo, no me rindo Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido ¡Oh! ¡Oh! Muchísimas gracias Vaya sacrificio Es odia la canción, es muy odia Señoras y señores de Guayán, tengan todos ustedes muy buenas noches, es un inmenso placer en Orquesta Gran Estelares de Vigo, paisanos vuestros damas y caballeros, estamos dispuestos esta noche a lograr muchas cosas con vos simplemente que la fiesta sea de las mejores que esta noche la pasemos todos bien que bailemos y por favor a partir de este momento me encantaría empezar la fiesta como todas las fiestas de las fiestas buenas bailando todo el mundo por favor y esto suena así, por favor seguidme, movimiento y esto suena, esto es de los 40 principales y suena de esta manera, por favor vamos a ir de menos a más y por favor, movimiento, arriba se fue coincida, no se voy a encontrarme contigo y 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